El ahorro de agua es la principal motivación por la que ambientalistas utilizan una nueva modalidad para el crecimiento de plantas en sus primeras etapas, llamada tinaja o cocoon. Este método es utilizado en las zonas de reforestación de mezquites ubicadas en la colonia agrícola Miguel Alemán de Baja California. En este proyecto participan personal de la Comisión Nacional Forestal y voluntarios de Pronatura Noroeste, Sonoran Institute y Tijuana Innovadora. Los promotores de la empresa que elabora estas vasijas, Octavio López y Juan Villarreal, afirmaron que tienen un índice de sobrevivencia superior al 95%. La tinaja alemana en forma de dona es un papel reciclado, la cual se entierra y se llena solo con 23 litros de agua. A través del orificio central se planta el árbol. Mediante unos hilos y la capilaridad, el agua pasa del recipiente a la raíz del arbolillo, el cual ya no necesita ser regado durante los primeros meses tras su trasplante. Con esta técnica, se han sembrado más de 25.000 árboles en zonas de reforestación en Baja California. Con información e imágenes de Juan José Romero Razo, Notimex.